Buenas tardes a todos ustedes, la verdad que estaba aprovechando estos minutos para ver un poco más de estos detalles de este gran proyecto que es una de las grandes revoluciones del futuro y que ya está llegando al Perú. Recuerdo todavía en las novelas de Vargas Llosa el paso de la radionovela a la televisión y después los temas de la telefonía fija o alámbrica al sistema celular. Eso eran comunicaciones, pero esto que estamos viendo hoy día que es internet de alta velocidad es un tema que permite hablar de muchas cosas como lo han venido señalando telemedicina, teleeducación, servicios en tiempo real y de calidad a las personas que tienen una tablet o tienen un teléfono y se conectan al internet o tienen una computadora. O sea, esto cambia la vida y si ustedes ven los dos mapas, el mapa de la red de fibra óptica del año 2011, ese circuito azul, que básicamente era inversión privada, no era una política donde el Estado se metió de frente, ahora sí, el mapita que está al otro lado, esa es la voluntad política de este gobierno, donde estamos colocando la red dorsal nacional de fibra óptica, la regional que es la verde y el proyecto de integración amazónica que es la negrita. Y eso me hace sentir bien porque esta es una revolución y creo que ahora podremos entender por qué el Estado, por qué este gobierno ha asumido la infraestructura como una política nacional que debe continuar y es un legado que estamos dejando. Porque estamos tratando de vertebrar y articular a todo el país, a casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados, de un terreno verdaderamente difícil, retador y que hace falta la unidad de todos nuestros esfuerzos para poder llevar el Estado con servicios de calidad a todo el territorio nacional, a los pueblos de la frontera como San Juan del Estrecho, a las quebradas de las zonas altoandinas como las provincias de Paucar del Sarazar, a Lucanas y a los valles costeros también. Ese es el Perú y estamos vertebrándolo, estamos integrándolo, estamos construyendo carreteras. Cuando llegamos al gobierno, el avance, el porcentaje de asfaltado de las vías nacionales no era superior al 54%. Nosotros lo estamos dejando en un 87% aproximadamente para continuar avanzando en lo que es darle transitabilidad, conectividad, consolidación y fortalecimiento de mercados internos, mercados regionales. Hoy día salir de Ayacucho, de Huamanga a San Francisco en el Braen, lo puedes hacer en 4 horas. 4 horas y media, porque todavía hay un tramo de aproximadamente 30, 40 kilómetros que faltan, terminar de asfaltar, pero lo vamos a hacer. Pero en el año 2008, 2009, eran 10 horas aproximadamente de Huamanga a San Francisco en el Braen. Eso cambia. La articulación en la selva, lo estamos haciendo a través de los ríos, los ríos amazónicos, son las grandes autopistas en las cuales surcan o navegan nuestras naves, que las construye el CIMA Perú y que pertenecen al programa de interacción social permanente, el PIAZ, que permite llevar un hospital y permite llevar internet para tener la telemedicina. Y llevar los programas sociales, la salud, el cajero automático, el Banco de la Nación a las comunidades. Y así estamos articulando. Tuvimos que crear el programa ProPuentes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con la meta de la construcción de mil puentes a nivel nacional. Porque sabemos que también los puentes son parte de esta conectividad y muchas veces los puentes pasan a un segundo plano porque los integraban dentro de las vías asfaltadas. Entonces yo construyo una carretera y se entiende que dentro de la construcción de esa vía están los puentes. Pero hay puentes que no están en esas carreteras y hay pueblos que requieren ese puente. Tuvimos que crear este programa de puentes. Pero también tuvimos que crear el programa de guaros, que lo tiene el Ministerio de Vivienda, para articular a esos poblados más micros, donde muchas veces ni siquiera un puente es viable, porque son comunidades pequeñas, familias, entonces estamos construyendo guaros para seguir conectando al país. Hemos centrado en una política de modernización de puertos y aeropuertos, donde estamos trabajando la modernización de aeropuertos como el de Ayacucho, el de Tagna, el de Paita, Arequipa. Tenemos que entrar a Huánuco, el de Chumba en Jaén. Y seguimos interviniendo en los aeropuertos, como también los puertos, como el de San Martín en Pisco. Porque todo eso es parte de la política de infraestructura. Y también estas autopistas. Estas autopistas que permitirán que el tránsito de información no solamente esté circunscrito a Lima y a todo lo que es la Panamericana, la Costa Norte, como estaba en el año 2011. La Costa Norte, la Costa Sur. Porque esa es la muestra palpable de un Estado que no ha tenido una visión integradora. Un Estado que, como yo digo, es costeño 100% y le da soroche para montar las montañas de Ticlio, de los Andes. Por eso no entraba a la sierra y a la selva. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra palpable de ese Estado que tenía soroche a partir de los mil metros de altura y que no sabía caminar. Un Estado obeso y centralista. Ese es el Estado que hemos tenido. Pero para extraer el oro, la plata, el cobre de Cajamarca, para sacar los productos agropecuarios, agrícolas, de pan llevar de las zonas de la sierra y de la selva, para eso era eficiente, eso es para alimentar a la costa. Ahora, ustedes saben, ¿no? En la costa vive más del 60% de la población y solamente tiene el 1.7% de las reservas de agua dulce de todo el país. En la selva vive el 29% de la población y tiene el 97% de las reservas de agua dulce. Así hemos construido nuestro Estado. Entonces, hemos construido un Estado de espaldas al mensaje que nos daba la naturaleza. Y muchos jóvenes que vivían en la sierra y en la selva, ni siquiera tenían carreteras, no tenían una posta médica, ni una escuela, se venían a la costa a buscar sus oportunidades, porque todos necesitamos surgir en la vida. La característica de este Estado, de este gobierno, es la inclusión social. Es por esto que no solamente ese mapa muestra la voluntad política materializada en más de mil millones de dólares que estamos invirtiendo en la red dorsal de fibra óptica a nivel nacional y en las redes regionales, que también las vamos a intervenir, sino involucra un Estado que se ha preocupado en darle calidad de vida y llegar a las poblaciones del interior del país. Cuando llegamos a gobierno, en el área rural, en temas de saneamiento, por ejemplo, solamente un tercio de la población tenía acceso al agua potable. Hoy día hemos superado los dos tercios en el área rural, que es justamente el epicentro de la pobreza extrema, de la desnutrición crónica infantil. Entonces, esta obra no solamente tiene un, como el resto de obras que he mencionado, no solamente tiene un carácter de dar calidad de servicio, sino es una deuda social que estamos pagando con las poblaciones del interior del país que han dado tanto para la economía, tanto para el bendito crecimiento, para que los economistas hablen filosófico sobre el crecimiento económico. Bueno, todo ese esfuerzo es de todos los peruanos, no es el esfuerzo de los economistas, sino de todos los peruanos. Ahora le estamos reponiendo, con la disculpa de los economistas que estén... Pero no tengo, me sobran más abogados que economistas, eso es lo que más abunda. En fin, pero esta es una deuda social, de justicia social para esta población. Que Iquitos tenga internet, que tantas regiones de la zona de la sierra tenga internet. Empezar con este programa, con lo que se llama el trapecio de la pobreza, que eran estas regiones hermanas de Apurima, Huancabelica, Ayacucho, es también un mensaje al país, de que empezamos a trabajar atendiendo a los que están al final de la cola, a los más pobres. Muchas gracias. Gracias.